En Facebook, casi todo se decide en una hora. Los expertos recuerdan que los 60 minutos inmediatamente posteriores a la publicación de un post son cruciales para su éxito en la red. El instante óptimo para publicar contenidos en las redes sociales no existe, y aún menos en un medio tan poblado y complejo como Facebook. Sin embargo, los profesionales y expertos cada vez cuentan con datos e informes más precisos para orientar a los internautas, particularmente empresas o instituciones, sobre cuándo y cómo colgar un post. Uno de los últimos estudios en sumarse a esta serie, elaborado por los técnicos de Fanpage Karma y basado en el análisis de más de 5.000 páginas durante seis meses, destaca la enorme importancia de la primera hora tras la difusión. Aquellos 60 minutos son cruciales. De hecho, como se subraya en esta investigación, la mayoría de adhesiones, comentarios, etcétera, se desarrollan en un cuarto de hora. A partir de entonces, el reloj corre a una velocidad distinta. La vida útil del material disponible en esta plataforma varía en función del momento del día o de la noche en el que es compartido, añaden desde Fanpage Karma. Los primeros 15 minutos desde la publicación de un post en Facebook son los que generan más adhesiones y comentarios. Los usuarios madrugadores reciben una ola de reacciones bastante inmediata, que luego se frena y que se mantiene hasta las últimas horas de la jornada. Las veladas, en cambio, son más explosivas. El éxito llega enseguida, pero también su extinción. Aunque entre la primera hora y las 10 de la mañana, los posts suelen experimentar una segunda primavera. A pesar del gran volumen de mensajes escritos en Facebook, es cuando se da el reciclaje en masa de lo aparecido el día anterior. Para calibrar la relevancia de este trabajo, conviene recordar que la principal actividad en línea de los navegantes norteamericanos es la navegación a través de las redes sociales. Cada uno dedica una media diaria de 37 minutos a esta tarea, según una infografía elaborada por la compañía del sector GoGolf Dubai Team. Con esta información, es lógico que las empresas presten cada vez más atención a esta plataforma. Así, prácticamente la mitad de los compradores busca en medios 2.0 como Facebook, Twitter, Google+, Pinterest o Instagram antes de decidirse por un producto o servicio.